¡Sí, el regreso de pasada es verdaderamente impresionante! ¡Mi príncipe encantador finalmente ha llegado! Sabía que valía la pena besar a esos sapos. De hecho, vine a entregar un mensaje para Gumball y Darwin. Oh, bueno, a trabajar, Reginald. Están por recibir una invitación a una fiesta de cumpleaños. De acuerdo. ¿Y dónde está la invitación? Era esa. El confeti lo decía todo. Estábamos ciegos a causa de la explosión. Solo cierren los ojos. ¡Ay, por Dios! ¡Está quemada en nuestra retina! Vengan a la fiesta de cumpleaños de Masami. Viejo, esto está mal. Lo sé, la he visto 27 veces hoy. El doctor dijo que desaparecería entre hoy y los próximos 10 años. ¡Que tenga buen día! Yo me refería a la fiesta de cumpleaños. Es una fiesta. ¿Qué no te gusta? ¿Habrá juegos? Pastel, pastel, pastel. No lo entiendes, señor papá. Es Masami. Es como la princesa de la escuela, Elmo. Todo tiene que salir perfecto. Ya viste la invitación. Aún puedo. ¿Y quién sabe qué pasa si se siente decepcionada? Su papá es un hombre muy poderoso. ¿Aún te acuerdas de Harry de tercer grado? Lo recuerdo. Solía sentarse atrás de mí en matemáticas. No de tercer grado. ¡Nuestro tercer grado! De acuerdo de él. Le dio a Masami un par de calcetas largas. Un gran error. Masami no tiene piernas. Lo siguiente fue que el papá de Harry perdió su trabajo en la fábrica de arcoiris y toda la familia tuvo que mudarse. Tranquilos. Eso no va a pasarnos. No tengo trabajo. Pero la señora Mamá sí. Tenemos que darle el mejor regalo del mundo. Pero, ¿qué le das a la chica que lo tiene todo? ¡Nada! ¿Qué tal su amistad? ¿No es estar siempre para alguien el mejor obsequio que puede darse? O mentimos para no ir a la fiesta. Sí. Es un plan mucho mejor. Y fue cuando los mapaches entraron a la casa porque habían iniciado una pelea con los zorrillos. Y mientras estaban peleando, cayeron al tanque de los tiburones. Un mapache la tomó y por eso no podemos ir a tu fiesta. Ok. Adiós. Oye, espera un segundo. ¿No vendrán porque perdieron la invitación que fue grabada en sus retinas? ¿Sí? Bueno, pues aquí tienen otra. ¿No estaré en la fiesta, supongo? ¡Claro! Ya estamos doblemente invitados. ¿Nos dices dónde queda el salón? ¿Podrías decirme hacia dónde es la salida? Prefiero mi estilo relajado a tu estilo malcriado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!